¡Claro, no! ¡Dios, Dios! ¡Ah! ¡Kid! ¡Oye, Kid! ¡JP! ¡Eres justo a quien quería ver! ¡Aquí están! ¡Dinosaurios empuñadores! ¡Soy el niño más rico en el arroyo! ¿Era parecido a esto? No sé si sea correcto. Ojalá lo hubiera visto mejor. ¿Estás bromeando, Craig? Sé que tú no viste a ese niño, pero ese arco era cosa seria. Seria como hacer tiro con arco en la escuela. No podemos volver a ese lugar nunca más. ¡Oigan! ¡Tienen que ir otra vez! ¡La Madre Selva se vendió como pan caliente! Espera, volver. Ese lugar da algo de miedo. Y tengo una familia ahora. JP, te daré tantos dinosaurios empuñadores que nunca tendrás que usar tus extremidades reales otra vez. ¡Piénsalo! Podría ser un dinosaurio. ¡Tenemos que ir por más! Pues, de verdad quiero estudiar esos símbolos. ¡Por eso deberíamos volver! ¡No lo escuches! ¡No tiene cerebro! ¿Por qué discutimos? ¡Estamos del mismo lado! ¡Tú a mí no me mandas! Arroba narrador deportivo innecesario. Ben tomó la carta amarilla y está fuera del juego. ¿En serio? ¡Eso dolió! Esto lo tiene que ir a la cabeza. ¡Se ac當ó la carta amarilla. ¡No! ¡Para la carta amarilla y está fuera del ejemplo. ¡Sí! ¡No tienelemesos!